Si sientes tú también el fuego que me está quemando Acércate conmigo, tengo lo que estás buscando Me vuelve loco tu cintura cuando estás bailando Desde el momento en que te vi me siento idiotizado Y yo lo sé, lo puedo ver, que haré tu cuerpo estremecer Acércate, acércate para volverte mía Yo te quiero dar todos los días, mi calor, my love, mi compañía Tu calor, tu love, tu compañía Dame, dámelo todos los días Yo te quiero dar todos los días, mi calor, my love, mi compañía Tu calor, tu love, tu compañía Dame, dámelo todos los días Si sientes tú también el fuego que me está quemando Acércate conmigo, tengo lo que estás buscando Buscando Me vuelve loco tu cintura cuando estás bailando Desde el momento en que te vi me siento idiotizado Y yo lo sé, lo puedo ver, que haré tu cuerpo estremecer Acércate, acércate, acércate para volverte mía Yo te quiero dar todos los días, mi calor, my love, mi compañía Tu calor, tu love, tu compañía Dame, dámelo todos los días Yo te quiero dar todos los días, mi calor, my love, mi compañía Yo te quiero dar todos los días, mi calor, my love, mi compañía Tu calor, tu love, tu compañía Dame, dámelo todos los días Acércate a mí, acércate a mí Quiero sentir tu calor aquí Ven, dime que sí, ven, dime que sí Para pasar la noche solo junto a ti Me muero por ti, me muero por ti Es el primer momento en el que yo te vi Eres para mí, solo para mí No pienses que podrás escapar de mí Yo te quiero dar todos los días, mi calor, my love, mi compañía Tu calor, tu love, tu compañía Dame, dámelo todos los días Yo te quiero dar todos los días, mi calor, my love, mi compañía Tu calor, tu love, tu compañía Dame, dámelo todos los días Yo te quiero dar todos los días, mi calor, my love, mi compañía Tu calor, tu love, tu compañía Tu calor, tu love, tu compañía Dame, dámelo todos los días Yo te quiero dar todos los días, mi calor, my love, mi compañía Tu calor, tu love, tu compañía Dame, dámelo todos los días 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 Dame, dámelo todos los días